Míquel, para mí un deseo es un enorme gusto estar en tu oficina, estar en esta institución maravillosa, la COFEPRISE es una herramienta fundamental para nuestros esfuerzos. ¿Qué piensas acerca de este movimiento mundial en favor de las enfermedades raras y su difusión, Míquel? Bueno, primero felicitar a Pide Un Deseo, porque es la fundación que acercó a esta institución con las enfermedades raras y lo que el gobierno del presidente Peña ha planteado es una política permanente de acceso a la salud y acceso a los medicamentos. No dejo de subrayar que este trabajo entre COFEPRISE, gobierno de la república y Pide Un Deseo, pues ha redundado ya, como tú bien lo has dicho, en beneficios muy específicos, cuantificables en vidas humanas y lo vamos a seguir haciendo de manera permanente, robusta y siempre atendiendo a la gran guía que nos da Pide Un Deseo. Es para nosotros vencido un deseo, un gran honor, entregar el reconocimiento del Círculo Virtuoso a Míquel Arreola por su trabajo destacado en el tema de las enfermedades raras en mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pato. Un honor. Gracias, Pato. Gracias, Pato. Un honor. También de la mano de Pide Un Deseo para efectos de poder transmitir de manera permanente y robusta en el tiempo estos beneficios a través de COFEPRISE a esta población. Muy pronto ya se estará publicando y el señor presidente estará firmando el reglamento a productos huérfanos. Y esto me parece que no era pensable hace poco tiempo y hoy ya es fruto del esfuerzo de ustedes, desde el esfuerzo de nosotros para que se traduzca en calidad de vida y no en tragedia. Te deseamos, todos en Pide Un Deseo y en la FEMEXER, que el tránsito que tengas en esta institución durante los próximos años esté lleno de certezas para nuestros enfermos, pero sobre todo de ese hacendrado cariño por México que entendemos que tienes y que te agradecemos enormemente. Muchas gracias, Miquel Areola. Un honor, un privilegio. Gracias por este premio tan bonito. Y cuenten siempre con la COFEPRISE y con un servidor como un aliado permanente de este gran esfuerzo. Muchas gracias, Miquel.